Magali Medina, concentrada en la industria del entretenimiento, hace muchos años concentra a un gran público todas las noches y es el terror de algunos futbolistas que son ampayados en circunstancias, sacando literalmente los pies del plato. Esto, siendo ellos públicos, de alguna manera termina siendo polémico. A raíz de estos ampays, ella viene siendo de alguna manera reglada. Hay carros en su casa, gente que le está vigilando, estudiando sus pasos minuciosamente y ayer lo denunció con profunda preocupación porque finalmente trabajar implica poner en riesgo tu vida. A uno le puede gustar o no el estilo de Magali, pero de ahí a amenazar la integridad de una persona cómo estarían haciendo estos sujetos, hay un paso muy, muy grande. Magali se encuentra con nosotros al teléfono. Muy buenos días, Magali. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Hola, Mauricio. ¿Qué tal, Magali? Bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada en Encendidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí preocupados por tu situación. Tú ayer has mostrado unas imágenes que son captadas por tu cámara de seguridad. Cuéntanos, ¿desde cuándo empieza esto y los detalles de ese registro audiovisual? Esto realmente empieza hace, antes de terminar el año pasado, cuando hay dos muchachas que van a mi estudio a denunciar que el entorno de Carlos Zambrano, el jugador de fútbol, le había puesto algo en la bebida a una menor de edad y esa menor de edad dice que tuvo unos chates con Carlos Zambrano en una discoteca, pero que luego hubo una bronca a la salida de esa discoteca, de una discoteca en el polo, y ellas van a denunciar. La prima mayor de edad y la menor de edad. Ahí, el abogado de Zambrano es captado por las cámaras de seguridad del canal, ya fotografiando y grabando uno de los autos en los que yo me movilizo. Yo no sé con qué intención. ¿El mismo abogado, Magali? ¿El mismo abogado? El mismo abogado, sí, que es además muy amigo de Carlos Zambrano, lo hemos visto pasando Año Nuevo junto con él, siempre está, digamos, en sus fiestas, en su entorno más íntimo y más cercano. Y luego empiezan las amenazas, y ahí empiezan, y fuerte las amenazas, a través del Instagram, a través de mi Facebook, te vamos a matar, etcétera, etcétera. Y ahí yo denuncio, la chica que viene a denunciar a Carlos Zambrano, denuncia a una amiga del entorno más íntimo de Carlos Zambrano, para Cortés Polazzo. Revisamos los expedientes de esta chica, y tiene muchísimos antecedentes penales. Tiene muchas denuncias, está vinculada, hemos podido averiguar algunos ranqueados delincuentes. Entonces, eso estuvo ahí, paró, el cindiano y el estado fuera del país, y ahora con el nuevo alfai a Carlos Zambrano en el catamarán, han arreciado otra vez las amenazas que han culminado en este marcaje, en este reglaje frente a mi casa. ¿Y estos sujetos desde cuándo están merodeando tu casa? ¿Desde cuándo los detectas tú? Nosotros, o sea, definitivamente no estamos mirando quién pasa y quién no pasa. Lógico. Pero en la mañana ellos ya estaban ahí, perdón, en la tarde. En la tarde es que la seguridad lo ha detectado ahí, y estaba en el parque. En ese parque es difícil quedarse si no eres un vecino de ahí, porque la seguridad del parque siempre se da cuenta, o la seguridad de alguna de las otras casas, si siempre estás mirando o llamando a serenazgo. En esta ocasión, no sé, todos los seguridades que estaban adentro, no sé, nadie se dio cuenta, hasta que mi carro ha salido, y ellos han arrancado y se han acercado a la puerta de la casa. Magali, en tu vida cotidiana, en tu rutina, ir a un supermercado, no sé, ir a un restaurante con tu hijo, con tu esposo, ¿lo tienes que hacer todo el tiempo con seguridad? ¿O a raíz de estos episodios es que te has visto obligada a hacer todo con seguridad? No, no, no. Mi vida cambió desde que yo dejé de hacer Magali TV hace ya como cinco, seis años. Mi vida cambió. Yo bajé la guardia en cuanto a seguridades, me voy por la calle, camino tranquila, me voy a almorzar. Sí tengo un chofer de seguridad, ¿no? Pero yo viví una vida tranquila, hasta que he empezado otra vez con estos amparis y justamente a ser amparis a futbolistas. Entonces, ahora he tenido que verme obligada otra vez, como en tiempos de antes, en la época más dura de Magali TV, a reforzar mi seguridad, sacar los chalecos antibalas, reforzar el armamento de la gente que trabaja conmigo, llamar a más elementos de seguridad para cuidarme. ¿Te imaginas? O sea, es trastocar otra vez mi vida debido al trabajo que hago. Sin duda, pero Magali, hay detalles importantes que tú has descrito ayer en tu programa, ¿no? Que la placa del carro estaba tapada, que no se permitía ver. Claro, todos los delincuentes hacen eso, Mabel. Tú, una persona que está cumpliendo una labor como nosotros, cuando vamos a hacer un amparo, sabemos que un celebrity está dentro de un motel, vamos con un carro con placa, sin lunas polarizadas, con todos los permisos en orden. Si se nos acerca la policía, mostramos toda la documentación, somos periodistas, no somos delincuentes. Solo los delincuentes o las bandas de criminales utilizan esa metodología de tapar la placa de los carros, porque generalmente son carros robados también. ¿Y cuando tu seguridad se acerca, hay algún intercambio de palabras, algo? No, mi seguridad se mantuvo alejado, solo grabando el momento de ellos, pero cuando lo ven a salir, él da unos pasos hacia adelante de la puerta de la casa, ellos se han ido, han subido al carro y se han ido. ¿Me describes, Magali? Yo supongo, según lo que me dice seguridad, es que tenían, digamos, algunos rasgos de extranjeros. Pero yo supongo que esto es un hecho intimidatorio, porque la persona que se quiere atacar, se ataca, no se amedan. Es como un mensaje de no me hagas Sampaiz porque estás chequeada, ¿no? O sea, deja de seguir mi catamaran. Y yo digo directamente, Carlos Zambrano, porque es el ampallado últimamente y por el entorno que lo rodea. O sea, esa mujer a la que nosotros le sacamos un poco sus antecedentes un día, el año pasado, porque, no sé, yo digo, los jugadores de fútbol son deportistas de hélices, de deportistas, no deberían de andar rodeados de gente con tantos antecedentes y con tantas denuncias. Tú sabes que hoy yo estoy publicando en mis historias de Instagram lo que el público del Callao me está escribiendo, mis seguidores, y me dan datos específicos, certeros, cercanos, de quiénes serían las personas que de verdad están arreglados. Y todo indica a que el entorno cercano de Carlos Zambrano, y es lo que yo le voy a decir a la policía ahora que voy. Vas a una comisaría, pones formalmente una denuncia y vas a pedir garantías para tu integridad física. Exactamente. Ahora, mencionaste, Magali, no sé si escuché bien, que estás usando un chaleco antibalas. Lo que pasa es que lo usaba en la época más dura de Magali TV, aparte de tener carros blindados, usaba chaleco antibalas. O sea, imagínate. Ahora, pero... Estamos viviendo una realidad, Mauricio, que ves que por 500 soles matan a cualquiera, a tu enemigo en los negocios, al que te debe plata, al que te puso una pollería al costado y te hace la competencia. Vas y contratas ahora. Incluso hay muchas bandas criminales que han venido de Venezuela. Hay gente honesta, trabajadora, chambera. Yo trabajo, tengo en su equipo un venezolano increíble, maravilloso. Pero hay gente que sí ha venido, gente indeseable. Y es esta gente a la que contratan como sicarios. Entonces, la vida no vale nada hoy en día. Es realmente preocupante que un trabajo implique poner en riesgo tu vida. Pero es un trabajo que voluntariamente has buscado y que tiene para ti un atractivo potente, porque volviste deliberadamente a este formato. Así es, sí. Algo te gusta de todo esto. Oye, pero yo creo que nada, ningún trabajo implica que ponga precio a tu cabeza. Nada, sin duda. No se potente. Ningún trabajo. Sin duda. Yo creo que estos deportistas, esas celebrities de nuestros Cholibus, deberían de tener más correas. Deberían de tener más correas, porque están acostumbrados a vivir en la alcahuetería constante. O sea, como son futbolistas que fueron al Mundial, no hay que tocarlos. Son intocables. ¡Oh, no! Si le ponen los cachos a su mujer, pobrecita, déjenlo, pues, tiene derecho. Es hombre. Y seguimos con esa mentalidad, ¿qué nos pasa? Y esta situación... El mundo espero que ampaya a estos jugadores. ¿Esta situación te ha llevado a pensar que dejas los ampays a futbolistas de lado por un momento o tú continúas trabajando? Mira, si en mi camino están ellos. Yo no escojo los ampays. Yo no voy deliberadamente tras de ellos. A mí la gente me avisa. A través de que me ponen, me dicen, Madaly, Galece ha entrado a este hotel. Porque el ampay en un catamarán es así algo como que ya estás en el medio del mar. No me digas que finalmente estás en un lugar público. Estás en medio de la nada, ¿no? Estás en medio de la nada tampoco, ¿ah? En el mar, ¿dónde va a haber un lobo marino? Un pingüino. Pero tienes un montón de pescadores alrededor en tu cancita. Tienes otra gente... Y te llegó el video a ti. Te llegó. No es algo que tú busques. No, no, no. El video no me llega. A mí me llega el dato. Ajá. Y tú mandas a hacer el video. No es un catamarán. Entonces nosotros vamos, alquilamos una lanza y nos vamos a navegar igual. Claro, no es catamarán, porque no nos alcanza el presupuesto. En caballito y totora. Ahí, no sé, es lo que nos lleve un poco adentro. Los hurracos en la ingenia. Volviendo a los mochicas, a la técnica mochica, caballito y totora. Yo repito lo que dije al inicio, ¿no? Acuérdate que los descubren, a los chacales, porque es fácil ver una planchita que te está, digamos, enfocando. Y se ha acercado uno de los amigos de Zambrano, que, digamos, buena fama tampoco tiene, a querer comprar el video. Y eso lo denuncié el mismo día, porque el chico, el investigador que grababa, pues grabó toda esa conversa cuando le dije, te arreglo sin mes, pero ese video no puede salir. El hombre tiene familia. Magali, nos va a encantar tenerte en cabina. Eres una gran conversadora. He tenido la suerte de hacerte otras entrevistas. Ojalá nos puedas visitar en esta modesta cabina, donde podríamos prolongar esta charla y otros ángulos del momento de tu vida. Claro que sí, Magali. Yo creo que la próxima semana, esta semana, estamos un poco, ahorita, de verdad, yo a esta hora ya estoy en el canal. Pero ahorita estoy haciéndolo por teléfono, porque he adelantado toda mi agenda. Recibimos el jueves a Yajaira Plasencia, que presenta su nuevo videoclip a nivel mundial, lo estrena en mi programa. Y, de verdad, nos estamos preparando para esto. Entonces, estamos en, digamos, es todo un acontecimiento para nosotros. ¿Por qué alguien a quien hemos criticado tanto? Vaya a tu programa. Bueno, entonces, nos vas a contar los detalles, el detrás de cámara, de la presencia de Yajaira, en tu programa, la próxima semana. Te tomamos la palabra. Y aquí, Mabel, y yo te preparamos otro videoclip. Ahí está. Trato hecho. Hasta la próxima semana, Magali. Gracias, Magali. Nos coordinamos. Hasta luego.